¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol & Fan. Bueno, vamos a comentar el supuesto presunto plan fiscal que habría en el Real Madrid con la iniciativa, con la intención de poder atraer a Cristiano Ronaldo, cuyo gran escollo para volver al equipo blanco es precisamente el tema fiscal. De hecho, ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, uno de los grandes motivos por los que Cristiano abandonó la disciplina del Real Madrid y abandonó España por Italia fue precisamente la atractiva fiscalidad que le permite tributar unos 225.000 euros al año por los ingresos que lleva a cabo en el extranjero, que se calcula, se cifran en unos 40 millones de euros. De ser así, si estuviera en España, Cristiano Ronaldo tendría que tributar cerca de 20 millones de euros, prácticamente la mitad de lo que gana, y evidentemente es una perita en dulce el hecho de que te digan que por 40 millones solo vas a tener que tributar 225.000. Entonces, la única manera que tiene el Real Madrid de competir en ese sentido con Italia, en este caso con la Juve, con el tema del panorama fiscal, es haciéndole un contrato de un año no residente y figurando el jugador como no residente, de manera que, siendo ese el carácter temporal, de alguna manera poder librar a Cristiano Ronaldo de tener que pagar, pues una auténtica barbaridad, porque sabéis que Cristiano en el extranjero vende muchísimo, su imagen vende muchísimo. Estamos hablando no de cientos de millones de euros, pero sí de muchos decenas de millones de euros, y lógicamente cuando hay cifras tan grandes, cualquier detalle cuenta. O sea, está muy bien que Cristiano Ronaldo quiera volver, está muy bien que los madristas queramos que vuelva, pero claro, de ahí a que pueda suceder, hay muchos inconvenientes, circunstancias, muchos peros, muchas variantes que pueden dar traste con la operación, y son variantes que además hay que tener en cuenta porque es un auténtico dineral. Así que bueno, veremos a ver si el Real Madrid se anima, si Cristiano se anima también. Tendrían, en cualquier caso, los dos que hacer mucho y poner mucho de su parte para poder llegar a un acuerdo y en el que no se sientan ninguna de las dos partes perjudicadas. Y bueno, pues si con todo y con eso vemos a ver si se acercan, pues ojalá y haya suerte, pero vamos, yo personalmente lo veo un poco difícil. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fun.